Amanecimos con un presidente renovado Reloaded Prometiendo cosas A final de Reloaded, como Metallica Cuidado, Metallica no fue el mismo, no fue lo mismo después del Black Album Mi hermano Aboraron la cima del éxito y después los new keys on the block, lo menudo del metal Las segundas partes nunca son buenas Y peor si la primera no fue buena Ganó Abinader, señores Y no se resistió Y una vez prometió, prometió cosas Dijo, no voy más, no voy más Dime Sabiendo tú que cuando un presidente dice así que no voy más es todo lo contrario Mi madre Ya hay problemas Como si él se debe a sí mismo Él se debe al pueblo Es el pueblo que lo pide Eso es Eso es lo que va a pasar Pero ahí mismo estaban boceando Acuérdimos cuatro años más O sea Imagínate Desoyendo Desoyendo sus palabras Señores, Luis Abinader acaba de ganar con El último boletín El último boletín que acabo de leer lleva 57% Y esto coincide con el cálculo que hicimos aquí de la suma y división de las cinco encuestadoras de mayor renombre Y exactamente Ese promedio daba un 57% Lo extraño Dentro de las cosas Tantas cosas extrañas que hay Que vamos a analizar ahora también La gran derrota que sufrió Luis Abinader En estas elecciones Y que tuvo que ver Hipólito Mejía en eso Pero Dentro de esas cosas que hay que Prestar atención Es que el primer boletín Le daba casi un 60% Y esto lo hemos visto, señores Que a los partidos de gobierno Que realmente son los partidos de gobierno Que históricamente aquí han tenido una influencia sobre la Junta Central Electoral Eso siempre se ha dado De hecho, cuando Bueno Los incumbentes de la Junta Central Electoral Cumplen su periodo ¿A dónde van a parar? Casualmente van a parar a las filas del partido De gobierno O que fueron partido de gobierno En el momento en que ellos Tuvieron la dirección De la Junta Central Electoral Ahí está Rosario, por ejemplo Rosario Que era un hombre Imparcial En la Junta Que se yo qué Ahora es uno de los O los jueces Los jueces Los jueces, imagínate Son miembros Muchos miembros de los partidos Claro Entonces, ¿qué pasa? El primer boletín Casi 60% Para Luis Abinader Y ahora Bajando, bajando, bajando Y llega hasta un 57% Ellos saben La Junta sabe De dónde puede empezar a contar más Dónde el partido oficialista Tiene mayores votos Y esos son los que cuentan primero Y de vaina no sale con un 60% Salió con un 59 puntos Que no es lo mismo un 59 puntos Que un 60% No es lo mismo Y miren entonces Cómo empezó a bajar Que ahora ya Con el Casi Casi El 94% De los colegios computados Pues 57% Se va a quedar ahí Obviamente Pero La idea Era ese Primer golpe Contundente 60% Y yo te Vamos a ver Edwin Muy bien Abinader Ganó todo Ahí tenemos que Ganó 29 Senadurías Sumando a los aliados ¿No? El PLD Se quedó Sin un senador Barrido en Barahona Donde tenía muchas posibilidades Con José del Castillo Sí La fuerza del pueblo Tres senadores Tres senadores ¿Qué pasó Entonces Con Guillermo Moreno? ¿Qué pasó? O sea A mí eso Alguien que me lo explique El presidente Acaba de barrer Con las elecciones Acaba de Obtener un 57% 29 Senadores Y no Pudo retener La senaduría Del distrito Nacional Aún con toda Esa muestra De Inyección Hacia Guillermo Moreno Y de Bajar la línea Bien claro A los Perremeístas Este es el hombre Por el que Tienen que votar Esa es la primera Derrota de Luis Abinader De las muchas Que va a tener En estos cuatro años Es el comienzo De la guerra fría Él no ha Él no ha Él no ha Él no ha iniciado Su segundo periodo De gobierno Cuando ya se le está Enrostrando su primera Derrota Los comunicadores Oficialistas Y los políticamente Correctos Pues dicen lo contrario Maracayo Dicen que es una victoria Del presidente O sea Porque Es bueno tener Un contrapeso De ese nivel Y más en la capital Pero no El presidente Se la jugó Por Guillermo Moreno Y perdió Es su primera Gran derrota Para mí Es una Gran derrota Y por ahí Es que viene La sensación Tú dices muchas cosas Yo sé que tú tienes Una hipótesis Muy interesante Pero mira Yo pienso Que los dominicanos Del distrito Nacional Le dijeron Al presidente No Usted No va a imponer Su candidato Usted No va a hacer eso Y no No estamos Tan contentos Con usted Es eso Lamentablemente Es la vaina Que decía Radical Total Maracayo Lamentablemente Es eso La gente Sabe que este gobierno No es Como dice en la calle No está de nada Y aún así Votaron Por él Pero mira Mira El senador La victoria De Omar Fernández Fue Aplastante Pero una cosa Tampoco un triunfo De Omar Fernández Per se Eso para mí Un voto de castigo Al presidente Luis Abinader Mira Edwin Yo No creo Lamentablemente No No creo Que eso haya pasado así O sea Entiendo que dices que Las personas Conscientes Dijeron Está bien Vamos a votar Por ti Porque Total Los otros Son peores O que se yo Pero lo estás Lo estás Haciendo mal Pero no te vamos A A consentir Ese capricho De imponer a Guillermo Moreno Esa gente Que Que hay mucha gente Que sí Que pudo haber pensado así Pero yo creo que esa gente No votó Edwin Esa gente Que cuestiona El presidente De esa forma Sencillamente No votó Cayó en la trampa Pensando que No votando Pues Harían una Un señalamiento Una protesta Pero no Sabemos Que el que no votó Favoreció al gobierno La clave está En los 70 mil Perremista Que no votaron Por Guillermo Moreno En el distrito nacional Miren Se había hablado Mucho Del asunto De Hipólito Mejía De que Hipólito Mejía Le estaba tirando flores A Omar Fernández En varias declaraciones Empezó a tirarle flores A Omar Fernández Que uno Decía Pero que necesidad En una contienda Como esta Tú estás tirándole flores A tu oponente Y A Hipólito Mejía Que tiene Compartido El liderazgo En el PRM Y habría que ver Quién mueve Más Las masas De las Las bases En el PRM Que Luis Abinader O Hipólito Mejía A Hipólito Mejía Evidentemente No le conviene Que Luis Abinader Tenga El control Absoluto Del Congreso Con sus candidatos Allí Porque Hipólito Mejía Está A la espera De que Luis Abinader Le cumpla su palabra De Te voy a apoyar A Carolina Para el 28 Entonces Él sabe muy bien Que con un Congreso Dominado Por Gente No solamente El PRM Sino por gente Que va a obedecer La línea Que manda el presidente De la república La línea Que mande Luis Abinader En cualquier momento Bajo la excusa De lo que te dije Ahorita Es que el pueblo Es que lo pide Es que Luis Abinader No se debe A sí mismo Luis Abinader Ya no es de su familia Luis Abinader Es del pueblo Dominicano Y necesitamos Continuar Con él Para David Y eso Esa predica Que va a venir Y tú lo sabes Con un Congreso Mayoritario Eso es Sencillamente En dos días Se Modifica la constitución Y se habilita Abinader Y no es lo que usted Diga Abinader Porque usted se debe Al pueblo Usted se debe Al pueblo Eso Hipólito Lo sabe Eso Hipólito Lo sabe Y sabe la importancia Que tiene el senador En el distrito nacional Para contrarrestar Ese discurso A mí no me cabe La menor duda De que Hipólito Mejía Se la hizo Luis Abinader Porque es que Matemáticamente Y como se mueve La política aquí No da Abinader Sacó un 57% Barrio en el país entero Y como es posible Que pierda Al candidato Al único candidato En esta contienda Que él dio el mensaje Claro Señores Voten por Guillermo Moreno Él bajó una línea Y 70 70 mil PRMistas No votaron Por Guillermo Moreno Eso Solamente tiene una explicación Es que el otro líder Dijo no 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 Guillermo Moreno Entonces Si tú me dices Que la cosa Queda un poco apretada Yo digo Bueno ok Pero es que no quedó apretada Más de 15 puntos Le llevó Omar Fernández Eso no Y ahí podría Tanto convivir Tu Tu análisis Como lo que yo pienso Para mí no es excluyente Nada de lo que tú estás diciendo Es excluyente Respecto a lo que yo digo Nada de eso No Es que yo te estoy diciendo Hay un compro en general Es que la gente La gente No votó ¿Por qué los periódicos ¿Por qué los periódicos No dicen En primera plana Una de las cosas Más importantes Que pasó en estas elecciones La abstención Tú lo lees Ahora mismo Y no está en primera plana Esa noticia Pero sabemos Que hubo casi Un 40% De abstención Histórica O sea Una abstención Histórica Entonces ¿Quiénes votaron En esta contienda? Votaron Los La gente del partido Esa gente Que obedece Raya Que obedece Líneas Vote por este Vote por este Esa fueron La mayoría de gente Que votaron Y las otras personas Que sencillamente Votan por el que Le dé el dinero En ese momento En estas elecciones No votó Una gente crítica Una gente que va a decir Eso que tú dices Luis Abenel Lo está haciendo mal Voy a votar por ti Pero Lo estás haciendo mal Ahora No A Guillermo No te lo amo No Eso es un capricho tuyo Yo voy a votar Por Omar Creo que no Yo sí Yo sí tengo Creo que no Yo conozco gente Que hizo eso mismo Está bien Habrá gente Pero no te digo Que sea algo Significante Te lo puedo decir Mi hermano votó así Muy bien Mi hermano votó así Yo lo digo Mi hermano votó Por Luis Avinader Y votó por Omar Porque él dijo Están abusando de él Lo victimizaron Lo victimizaron Porque eso fue lo que hicieron Hubo gente que se creyó Esa narrativa Sí Edwin Pero tienes que tomar en cuenta Que casi un 40% De abstención Es lo que hace Lo que pudo haber Hecho una diferencia De que De 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 un 15% Omar Fernández También Bien ¿Entiendes? ¿Entiendes? Yo creo que Definitivamente Estamos En el comienzo De la guerra fría De la guerra fría Dentro del PRM Ya esto Ha pasado anteriormente Esto De De cómo se pueden Desviar votos Recuerden David Collado Cómo Le ganó A Roberto Salcedo Roberto Salcedo Siendo el hombre De Oficialista Y una Desviación De votos Hacia David Collado Y Y Polito Mejía Es el hombre Que mueve Igual O más Las masas Dentro del PRM No Se la dio A Luis Abinader Con Guillermo Moreno Y es algo sencillo O sea Es lo que yo decía O sea 57% 57% Eso es mucho ¿Verdad? 29 senadores Y se dejó Ganar La plaza Se dejó ganar Eso no Eso no No tiene Y Más Casi un 40% De abstención Que era la gente Que podía hacerle contrapeso Que podía contradecir Ese capricho De Luis Abinader Con Guillermo Moreno Esa abstención También favoreció Debió favorecer A que por lo menos Guillermo Moreno Si perdiera Perdiera por un margen Mucho más estrecho No por 15 puntos Bueno El tema es que El El voto Histórico Maracayo Del Distrito Nacional Muchas veces Contradice Hasta escenarios Nacionales Me refiero A que En muchas ocasiones En elecciones Te voy a dar un ejemplo En el En el año 86 Si mal no recuerdo Si en el 86 El Partido Reformista Logra el poder Con Joaquín Baraguer Y en la capital Se logra La plaza Se logra La plaza Del Del síndico Feyo Suburbí El PRD Nada que ver El Distrito Nacional Tiende José Maracayo A A opinar Diferente En muchas ocasiones Igual pasa Con Santiago O sea Si Hay Hay puntos Hay puntos Hay grandes Hay localidades En las que Los miembros Del partido Tienen mucho peso En el Distrito Nacional Pero a nivel global En el Distrito La gente Piensa diferente Porque Reside La mayor parte De la clase media Del país Y son personas A las cuales Tú no te puedes Acercar Maracayo Con un pica pollo Que tú no te puedes Acercar Ni que con Cuarto de logística Porque eso No es lo que Los mueve Entonces yo creo Que eso No se puede Dejar de lado Y esa fue Para mí Para mí O sea Para De acuerdo A lo que yo veo Y lo que uno Ha podido recabar Fue La mayor parte Del caudal de votos De Omar Fernández Que ni siquiera Vienen tanto De la fuerza Del pueblo Que hubo Pero que hubo Eso de Hipólito Lo que tú dices Que hubo una Que una suerte De De conspiración Yo no lo descarto Puede ser Y claro Ahí está la entrevista Que nosotros analizamos En el programa No se diga más Donde él habló De que él no En pocas palabras De que él no estaba De acuerdo Con Omar Con Guillermo More No pero que eso Fue un cálculo De Abinader Y de sus estrategas Y de sus sabios Algo así Él dijo Un poco hasta Denostativo Pero Aún así Aún así Yo te puedo decir Maracayo Que hubo mucha gente Que odia A Leonel Fernández Que no Que no votaría Nunca por él Y si lo hizo Por Omar Fernández Tú estás entendiendo Yo creo que hay Muchas personas Ahí que votó Por él Señores Estamos hablando De 243 mil Y pico de votos Que él tiene 243 mil Y pico de votos ¿Tú sabes cuánto es eso? Más de la mitad Eso es Menos de O sea Eso es Más de un 50% ¿Eh? Más de un 50% Respecto a lo que sacó El PLD ¿A qué me refiero? El PLD sacó 400 y pico Lo que sacó Omar Fernández Representa Más de un 50% Del PLD Lo que sacó El PLD O sea Cuando tú Lo divide Lo ponen La mitad Entonces Estamos hablando De que Hubo un voto Ciudadano Y yo digo Ahí hasta De castigo A esta administración Para mí Eso fue Lo que prevaleció Lo otro Que tú estás diciendo También se suma Y tú sabes Dónde hubiera tenido Más valor Si el escenario Hubiera sido Más cerrado Si fuera un 3% Si fuera un 4% Si fuera un 5% Ahí las líneas Partidarias Pesan todavía Todavía mucho más Eso es lo que yo creo Yo me pregunto Tú recuerdas Si Guillermo Moreno En esta última Etapa De las elecciones De la campaña electoral Tu participación En esto no tiene En esto no es radio ¿Tú recuerdas? No recuerdo Puede que sí Puede que sí Puede que sí Pero no Realmente No lo recuerdo No lo recuerdo Lo que sí De la plataforma Esto No Es Radio En la figura De Ramón Tolentino Estaba promocionando Omar Martín Omar Fernández Sí En contradicción Con su CEO Santiago Matías Quien Declarado Seguidor De Carolina Mejía Por ende Suponemos Del PRM ¿No? Pero Tolentino Estaba Trabajando Con Omar Fernández Eso Eso debe Llamarte un poco La atención Porque Un dueño De medios Y más Como ha demostrado Ser Santiago Matías Que no No es que se maneje Como un Pepín Corripio Porque tú sabes Cómo se maneja Pepín Corripio Le da la libertad A sus empleados Hagan lo que ustedes quieran Critiquen lo que ustedes quieran Eligen lo que ustedes quieran Que al final Como quiera Pepín Corripio gana ¿No? Gana Gana de todos Pero Santiago Matías No creo que sea El Jefe De medios Con esa misma actitud Y a mí Esto me da Una estrategia total Desde que yo vi Ese Movimiento De Tolentino Apoyar a Omar Yo dije No aquí Esto 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 viene por los Mejías Esto viene por los Mejías Hubo un apoyo De los Mejías A Omar Fernández Total Total Bueno Eso puede Eso pudo Eso pudo haber pasado De hecho A uno Le extraño muchísimo Cuando El mismo El mismo ¿Cómo se llama? El mismo comunicador Dios mío Ramón Tolentino Pues dijo aquello De que Retírate Retírate Que te van a avasallar Y después Días después Uno fue Viendo el panorama Yo no creo Que Santiago Matías Se case Con una sola Con una sola figura Tan solo recordemos Que en el año 2020 Él estaba Con Gonzalo Y era más que evidente Que él estaba Con Gonzalo Y con la administración De Danilo Medina Iba a ser candidato A diputado De hecho Lo que pasa Que reculó Lo aconsejaron Y él reculó Porque No es lo mismo Tu ser Un líder En las redes Que lograr votos Eso es otra cosa Canalizar votos Es otra Es materia Es harina De otro costal Entonces Yo no Para mí A mí no me hace Mucho ruido Tampoco Que él Es más A mí no me hace ruido Que él apoye A un senador A un candidato A senador Y a un candidato A presidente Y decanto A presidente A Luis Sabinader No lo No me parece No me parece mal Además Sabemos Maracayo Cómo es que se manejan Los radiodifusores Que tienen estaciones Que son Que se dedican A los comentarios políticos Cómo hacen los manejos Hay un programa Que oficialista Hay otro programa Que Que es oposición Y siempre tienen Sus contrapesos O mira los medios De corripio ¿No? El hoy Tú piensas Participación ciudadana Tú piensas En el litín diario Fuerza del pueblo A veces A veces más gobierno El nacional Es opositor Ahora mismo En esta etapa Entonces Se manejan Men Eso a mí no me No me sorprende Para nada Pero nada ¿Qué opina usted Ahí en la cajita De comentarios? Esto es La Quinta Pata José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Activar campanita Y darle a me gusta Para seguir creciendo